... Por cierto, que en este contexto de crisis queremos contarles esto a otro. Una agencia de publicidad ha iniciado una campaña a través de Internet para recaudar fondos que le permitan comprar el primer anuncio del año. Hola, somos un grupo de personas cansadas de que nos digan que el próximo año va a ser muy malo. Por eso, queremos proponerte una cosa. Comprar el primer anuncio de 2009. Sí a que la crisis pasará. Sí a que encontrarás el amor. Sí a que conseguirás eso que te propones. Sí, porque por mucho que te digan, el 2009 sí puede ser tu año. A través de mensajes de móvil, la iniciativa ha logrado que más de 7.000 personas participen y que alguna cadena nacional ya se haya interesado por la idea. Un auténtico dineral es lo que suele costar el último anuncio del año y el primero del año nuevo en las distintas televisiones. Una agencia de comunicación ha recaudado dinero entre miles de españoles para pagar un spot que no anuncie nada y lo emitirá la sexta. Sí, sí, sí. Optimismo, sí. Miles de españoles nos hemos juntado para decir sí y de repente todo parece más fácil. Si hemos conseguido hacer este anuncio, también serán posibles muchas cosas más. Gracias. 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 Gracias.